El alcalde también, Héctor López Antillán, aseguró que la reunión que se estuvo ayer por la mañana con el Consejo del IMUBI no fue para hablar sobre la ratificación o el cambio de Mariano Delgado, el director de la paramunicipal, que se desempeñó en la anterior administración, todavía continúa al frente. Acerca de las evidentes presiones que ejerció la exalcaldesa Bárbara Botello para conformar el Consejo, lo cual se confirmó a través de cuatro llamadas telefónicas hechas públicas el día de ayer, donde le pedía a diversos organismos sociales que le propusieran nombres, cuando faltaban ya solamente escasos 40 días para el cambio de gobierno. El alcalde López Antillán evitó opinar, dijo que sobre el presunto madruguete que le fue aplicado por la conformación de este Consejo unas semanas antes de que concluya su periodo, dijo que quien haya intentado hacérselo debe ser quien opine, no él. En el caso de la reunión, resultó que durante la reunión se trataron temas como los avances que se dieron en la pasada administración, el reglamento y las fechas para designar al nuevo director. Aclaro que los consejeros no hablaron nunca de ratificar a Mariano Delgado. De nuevo, las palabras de Héctor López. Yo no opino nada, en ese sentido lo que platiqué abiertamente con los consejeros es que me merecen mis respetos como ciudadanos y lo que acordamos fue trabajar de forma conjunta y coordinada. Si intentaron hacer o no hacer un madruguete, pues habrá que preguntárselo a las personas o personas que trataron de hacerlo. El espíritu de los ciudadanos y de un servidor es de total y abierta colaboración y coordinación. ¡Gracias!